de la muerte del escritor Willy Mackey en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería que nos dieras un poco más detalles de lo que ha ocurrido con este escritor venezolano que había sido señalado de una serie de abusos contra al menos una mujer venezolana. Muchísimas gracias, Andrés. Coméntanos. Hola, buen día, Gaby. Gracias por la invitación también y por estar acá con los amigos de BPITV, con toda la audiencia. Y sí, efectivamente, son noticias lamentables la muerte de cualquier ser humano en general. Y el caso particular de Willy McCain se conoció ayer en horas de la tarde, cerca de las seis, pasadas seis y treinta de la tarde, cuerpos policiales de la ciudad, al escuchar, incluso los vecinos del edificio donde se encontraba en Recoleta, esto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, alertaron a los bomberos sobre la situación porque escucharon un fuerte ruido y efectivamente se corroboró esta triste noticia en que el escritor venezolano se había arrojado desde un piso nueve. No era su residencia, era casa de una amiga y digamos que algunas de las personas que estaban en el lugar, incluso algunos periodistas que estuvieron también cerca de esta zona, hablaron, pudieron recoger el testimonio a algunas de las personas que estaban allí y decían que efectivamente él sostuvo una conversación con esta amiga donde se encontraba y cerca de las tres de la tarde, aproximadamente desde la una de la tarde, él fue a este lugar a Recoleta. Fue, se encontró con su amiga, hubo conversaciones sobre su estado de salud y ya se hizo público incluso en las redes sociales, sobre Instagram, sobre la acusación donde él admitía que había cometido estupro, esta figura, ¿no? Que se trata de precisamente el abuso a menores de edad y luego cerca de las cuatro de la tarde su amiga sale de compra y dos horas más tarde de él incluso lanzar el último Twix como una despedida a todos, se ocurrió este suceso y bueno, se conoció que efectivamente se habían suicidado o al menos esta es la hipótesis que se maneja hasta el momento por parte de los cuerpos de seguridad o policiales. Ha sido algo realmente complicado tanto para sus familiares como sus amigos, se conoce también que al momento había terminado una relación que tenía con su pareja y vemos que estas acusaciones se van hacia el 2015, cuando esta cuenta conocida en anonimato total por esta joven llamada La Pia, se hace público y se comenta este caso. Sí, incluso se hablaba de que ya se había metido una orden de captura por parte de autoridades venezolanes, no sé si nos puedes confirmar esta información. Sí, sí, este, había un orden de captura internacional y bueno, ya era incluso, se estaba circulando sobre su posible detención en Argentina y bueno, evidentemente los gobiernos, tanto Venezuela, después de la orden de de Tarek William Saab, se iba a deportar posiblemente a Venezuela. Sin embargo, esto era algo que apenas surgió desde el día miércoles, el jueves, él empieza a expresar estos comunicados, borra toda su información de las redes sociales, incluso el círculo de amigos, el vínculo, digamos, de artes y todas estas influencias que él tenía en el medio artístico, fueron eliminados todos sus pox y recién el día de ayer, después de haber hecho o expresado, digamos, su admitido, este esta violación, él simplemente lo que hace es despedirse y decir que acompaña y lamenta precisamente lo que había cometido contra esta joven. Al ocurrir eso, sucedieron esta serie de eventos, la policía, por ejemplo, de la ciudad se retiró a las nueve de la noche aproximadamente y para explicarte un poco y también las personas puedan entender cómo sucedió, resulta ser de que en este lugar estos edificios, mejor dicho, tenían ventanas abiertas, así que no fue hacia la vía pública que ocurrió el accidente, sino a lo interno del edificio. Por eso se escuchó, la gente había mucha confusión, pensaban que había sido cualquier tipo de otro evento y cerca del techo de uno de los departamentos del piso 1B es donde ocurre esto, este impacto, este ruido y se escuchan los gritos y lo que sucedió posteriormente, ¿no? Cuando se confirma su muerte. Muchísimas gracias por confirmarnos todos estos detalles. Yo creo que Venezuela entera está conmocionada, no solamente con este hecho en particular, sino todas las denuncias que han venido surgiendo durante la última semana en diferentes ámbitos de la vida nacional y obviamente hay que apoyar a todas estas mujeres que han tenido la valentía de hablar, de contar su historia y ojalá que haya justicia, porque estamos justamente atravesando esta situación en una de las crisis más importantes, incluso a nivel institucional, y es bien complicado que más allá de lo que sucede en redes sociales, realmente se alcance una verdadera justicia para todas estas mujeres. Quería aprovechar, Andrés, también que estamos conversando contigo para que nos comentes, en Colombia, en México, tiende a agravarse cada vez la situación más con la pandemia del COVID-19, sin hablar ni siquiera de Venezuela, que ni siquiera tenemos la posibilidad de tener cifras oficiales. Cuéntanos cómo está la situación en Argentina y si además se están tomando algunas medidas adicionales. Sí, Gaby, hablando del tema COVID, precisamente el día de ayer, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia, el llamado AMBA, que ha manifestado el presidente de acá de Argentina, Alberto Fernández, lograron un consenso. Esto, luego de una semana de acercamientos, de diálogos, de acuerdos, en que la ciudad de Buenos Aires, como Gran Buenos Aires, que es todo su alrededor, han comenzado una fase, digamos, inicial y radical. Tanto escuelas como establecimientos comerciales y cualquier ámbito o rubro, digamos, comercial, va a comenzar una fase donde los establecimientos cerrarán a las ocho de la noche y donde las escuelas ya no recibirán clases sino a través de las computadoras, desde sus casas. ¿Habierto el tema de los colegios todo el tiempo o había educación mixta, remota y en persona? Cuéntanos cómo era. Sí, realmente los recursos tecnológicos, o digamos, el internet fluye de una forma, digamos, buena en Buenos Aires, sin embargo, hay algunos lugares donde evidentemente tienen escasos recursos y obviamente hay familias que no pueden darle este tipo de, digamos, asesoría por internet o clases a través de estos medios, ¿no? Por eso las clases en su momento, digamos, hace ya cuatro meses, se habían retomado. Pero esto con unas burbujas o unas llamadas burbujas que había estipulado el gobierno como un protocolo ante la pandemia y solamente esos alumnos que no tuvieran los recursos tenían la opción de ir hasta el instituto y, bueno, precisamente estar aislados solamente por cursos, por sesiones y un número limitado de alumnos. Sin embargo, la realidad, por lo menos en provincia, es que no todas las instituciones contaban con la estructura adecuada para poder recibir esos alumnos que tenían que estar allí porque no podrían utilizar este modo virtual. Así que hasta ayer, precisamente, el gobierno de la ciudad se negaba a hacer este tipo de cambio porque decía que no podría ser una incidencia o al menos no hay algo que compruebe propiamente que los contagios se multipliquen por causa de la asistencia a clases. Así que ya después de una extensa reunión en la Casa Rosada se llegó a este acuerdo y evidentemente ya desde el día lunes comenzará esta medida entonces a circular tanto en otras provincias como la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y también todo el AMBA, lo que sería Gran Buenos Aires. Muy importante la información que nos suministras. Ojalá que estas medidas tomadas por el Ejecutivo argentino den buenos frutos porque la situación a veces justamente escapa de las manos de las autoridades. También tiene que haber mucha conciencia de los ciudadanos de entender la gravedad de esta pandemia y quedarse en casa o tratar de evitar lo más posible estar allí. Muchísimas gracias. Sí, de hecho te comentaba que se me olvidó mencionarte. Tanto las camas en provincia como en la ciudad de Buenos Aires han empezado entonces a colapsar también con el tema de la pandemia. Por eso se toman estas medidas incluso un poco más radicales. ¿Colapsar en qué sentido? Colapsar en que no hay disponibles para terapia intensiva, para los pacientes recibir terapia intensiva en el caso de estar graves con estos síntomas del COVID. Hay un control, por así decirlo, en realizarse algunas pruebas de PCR o algunos text de forma inmediata. Sin embargo, ha colapsado todo este sistema de salud e incluso hace algunos, todas estas semanas, es decir, desde el lunes, se han hecho reportajes periodísticos en relación a cómo incluso pacientes graves terminales que han tenido que operarse de urgencia, se les ha negado la posibilidad por completo porque precisamente las camas están ocupadas por pacientes de COVID. Así que la situación es bastante delicada en Argentina en este momento, que estamos precisamente en la estación de otoño entrando a invierno, donde el clima es un factor también importante o relevante con estas enfermedades de tipo respiratorias, así que es bastante difícil la situación acá. Es decir, si alguien tiene cualquier otro tipo de dolencia, está colapsado el hospital, cuéntanos si puedes establecer un poco una comparación de lo que era, por ejemplo, en el mes de diciembre y lo que está ocurriendo actualmente. Sí, claro. Algunos pacientes que venían con otras patologías o tienen un tratamiento delicado que está fuera de lo que es el COVID, eran atendidos, pero digamos que con cierta reservación del turno o podían pasar uno o dos meses para poder atenderse. Ahora, en este momento, el día de hoy, a 30, está totalmente prohibido, por así decirlo, por no haber existencias de estos lugares de terapia intensiva, el recibir cualquier otro paciente. Entonces, se suspende por completo las cirugías, operaciones, con previa, incluso antelación que se habían estipulado, en realizarse el día de hoy, porque precisamente no hay camas en este momento en Argentina disponibles para atender a otros pacientes. Y es que aquí estoy realizando algunas de las cifras, Andrés, y de verdad es preocupante. Voy a tratar de colocarnos justamente hace, sí, o sea, las cifras han venido aumentando. Durante este año se hablaba, bueno, esta es la vacunación. Habían 29 mil, y aquí vamos a buscar los datos. La vacunación se ha alcanzado, se habla de menos de un millón de personas, se habla del 2% de la población que está completamente vacunada, y un 14.8% que tiene al menos una dosis, pero estamos hablando del 14%. Quería ver el número de casos, cómo han venido aumentando, porque precisamente cuando esos picos ocurren es cuando colapsa la... Delamba, te puedo hablar que entre las primeras semanas de marzo, entre la última semana de marzo y la primera de abril, por así decirlo, los casos aumentaron de un 40 números de contagios diarios a 800 personas que se habían contagiado. Así que sabemos que incluso hay otras nuevas cepas que posiblemente ya estén en el país, y por eso se ha confirmado el contagio tan tan drástico o radical en toda la provincia. Esto es lo que ha sucedido. Una situación muy, muy complicada. Incluso aquí también vemos a través de la red social de Gabriel Bastidas, periodista venezolano. Dice que Alberto Fernández extiende las restricciones hasta el 21 de mayo, tal y como tú informada. No solamente se trata de una decisión presidencial, sino que adicionalmente se trata de un consenso entre las autoridades que, gracias a Dios, ha ocurrido en este caso. Se hablaba, mira, aquí cuando buscas las estadísticas diarias, se hablaba de un promedio de 22 mil casos cada siete días semanales. Las cifras son realmente alarmantes. Cuando estuvieron en el peor momento fue a mediados de octubre o la tercera semana de octubre, donde hubo un pico importante. Habían logrado bajar muchísimo las cifras, pero a partir del mes de abril la situación se complicó aún más. Aquí tenemos más información. Aquí también información de todo noticias. La cantidad de casos es muy elevada. Esto lo dice el presidente Alberto Fernández. Habla justamente donde estén subiendo esos casos, se van incluso a suspender las reuniones sociales. Tú también informabas esto. Debemos hacer un nuevo esfuerzo. Debemos continuar con las medidas. El virus circula todo el día. Hay que quedarse en casa la noche y debía solo salir cuando es imprescindible. Es parte entonces de estas medidas que tú informabas. Las últimas decisiones que se han tomado en las últimas horas en Argentina, mientras la región continúa enfrentando este esta no sé si decir nueva oleada. Yo creo que es que realmente ha llegado con fuerza el COVID a América como sucedió el año pasado al continente europeo. De hecho, Gaby, había un avance y digamos lo que había causado cierta tranquilidad a la población era que había o hay, mejor dicho, un convenio con Rusia para realizar la fabricación desde Argentina de uno de los fragmentos o componentes de la vacuna contra el COVID. Eso, digamos, el gobierno lo aplaudía, había dicho que es, había sido o es, de hecho, un avance, pero digamos que solamente una etapa no es la elaboración completa de la etapa para las vacunas del COVID. Entonces ante esto había cierta confianza en que se iba a poder vacunar a la población, pero hasta el momento no se ha cumplido esa promesa por parte del gobierno argentino. Sí, además que ha pasado con estas vacunas rusas que desde diciembre países como en Argentina, como en Venezuela, como en Paraguay, se ha prometido dos millones de dosis, cinco millones de dosis y realmente esas vacunas no han llegado. Ha sido una promesa, pero se conoce que Rusia no tiene la capacidad de estar inmunizando a su población y adicionalmente inmunizando al mundo entero en lo que además han denominado una una política de diplomacia de las vacunas justamente para para ganar favores políticos. China también estaría haciendo lo propio. China con un poco más de capacidades que Rusia y es como tú señalaba, no solamente el tema de las vacunas que se pueden comprar a Rusia, sino esa fabricación en terreno específicamente en Argentina. Sencillamente no se logra porque hay una serie de capacidades que se deben cumplir, no? Es así. Exactamente. Sí, ha ocurrido que se fragmentó la vacunación por etapas, no? La primera parte o la primera etapa tenía que ver con las personas vulnerables, de alto riesgo, los adultos mayores. Sin embargo, esa primera etapa o esa primera vacuna se realizó a alguna parte de la población, no llegó a todos, principalmente se se colocó en los que viven cerca de la gran de la ciudad o del gran Buenos Aires, pero en otras provincias simplemente no ha llegado. Provincias, por ejemplo, como Neuquén, Río Negro, hacia Bariloche. Estas provincias tienen escasos números de dosis de vacunas y digamos cuentan en el caso de Bariloche, por ejemplo, quien estuve hace un mes aproximadamente allá contaba solamente con tres unidades de hospitales para una población de ocho mil habitantes. Entonces es bastante complicado y riesgoso siendo lugares turísticos que estuvieron abiertos hasta hace poco hasta este lugar. Así que los contagios en estas zonas también se han incrementado muchísimo. Y es que Andrés, estamos hablando de un catorce por ciento apenas de vacunación. Es un número bastante reducido que más o menos se compagina como ha estado la vacunación en otros países del continente, pero sin embargo no es suficiente. Ojalá las cosas tiendan a mejorar. Algunos de nuestros amigos en la audiencia comentan que hay muchos argentinos que se están viniendo a Estados Unidos a vacunarse. Normalmente la vacunación no está abierta aquí en particular en Florida, sí en uno de los municipios para turistas, pero la mayoría de las vacunas siempre están reservadas para los residentes. Así que vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias Andrés. Gracias a ti Gaby por la invitación. Ha sido un gusto. Sí, para mí también. Era nuestro corresponsal en Argentina de BP y TV Andrés Fornerino dándonos entonces detalles de cómo se encuentra actualmente la situación de la vacunación en Argentina y adicionalmente. Gracias.